Aquí es cuando entran las cosas de, ay, no sé dibujar, no puedo hacer un boceto. A ver, el boceto es importante, no se trata de que seamos ahora Leonardo da Vinci, que hagamos un cuadro de lo que vamos a fotografiar, pero sí, el boceto nos ayuda a nosotros y al cliente. Hola, soy Mireia Ruiz, me formé como diseñadora gráfica, soy artista plástica y también hago trabajos de set design o escenografía para producto. Hoy os voy a hablar de las fases que tenemos que pasar cuando se nos plantea un proyecto en el cual tenemos que hacer una escenografía para un producto. El cliente os va a plantear qué producto tenéis que fotografiar. Lo primero que hay que hacer es analizar un poco cómo se comunica esa marca a nivel de dirección de arte, si quiere continuar con su misma estética visual o si os buscan para plantear una cosa nueva y hacer un cambio. En segundo lugar, hay que hacer preguntas como cómo está hecho el producto, qué valores tiene el producto, cualquier pista que nos dé para poder generar una escenografía y buscarle una historia a ese producto. Intentamos sacar un hilo conductor, un hilo conceptual. La siguiente fase es un poco empezar a imaginarnos qué vamos a utilizar en esa escenografía, qué materiales. El siguiente paso es intentar bocetar, es decir, esas ideas a nivel conceptual o esa historia que queremos contar en esa escenografía, intentarla bocetar. El boceto nos ayuda a nosotros y al cliente. En este momento necesitamos tener una gama cromática, que la gama cromática, cuando nosotros en el boceto lo empezamos a colorear, nosotros ya empezamos a tener pistas de cómo funciona, si realmente lo queremos que se esté muy contrastado con el fondo o si queremos que quede muy integrado. Una vez tenemos ese boceto, lo tenemos coloreado y demás, tenemos una idea conceptual que podemos explicarle al cliente, se lo presentamos y ahí viene la etapa de producción y así tenemos que ir a encontrar todas las cosas que necesitamos para hacer el bodegón. En la fase de producción vamos a buscar materiales y ahí también entra mucho la capacidad de recolectora, hablo así porque al final es ir a buscar objetos, entonces, ¿dónde encuentro esos objetos o esos materiales? Podemos ir a cerreterías, por ejemplo, podemos ir a mercados de segunda mano, podemos ir a casa de una tía. Es interesante tener objetos o texturas o tejidos algo extra, yo lo que hago es montar el que he bocetado, o sea, lo monto tal cual, el fotógrafo se encarga de iluminarlo y demás y hacemos el primer disparo. En ese momento te tienes que parar y decir, vale, ya que he hecho tanta producción voy a jugar, que es la etapa del juego. Es como si tuviéramos un Lego, hemos conseguido las piezas que necesitamos, pero sabemos que si movemos esas piezas en el espacio, quitamos, ponemos y así en una misma escenografía podemos tener muchos más disparos. Vamos, que es como una obra de teatro, en el protagonista es el producto y tenemos los personajes o los actores secundarios que los introducimos o no en escena, puesto que nosotros somos los directores y al final conseguir una serie fotográfica pensada para ese producto. Y más o menos he resumido un poquito lo que se hace en set design o escenografía para producto. Y muchas gracias.